Hola, mi nombre es Sergio Bernal Duque, soy manizaleño de 28 años, aspirante al Consejo de Manizales. Soy politólogo de profesión con énfasis en gobierno y relaciones internacionales de la Universidad Autónoma de Manizales. El último cargo que ocupé fue en la Secretaría de Inclusión Social de la Gobernación de Antioquia. Y ahora esta campaña al Consejo de Manizales no es un impulso, esto es un proceso que viene desde hace 10 años que ingresé a estudiar Ciencia Política de la Universidad Autónoma, donde fui representante estudiantil, también he tenido la oportunidad de ser edil de la Comuna Palo Grande, trabajé en el Congreso de la República dos años en el sector privado. Y lo que vamos a hacer si llegamos al Consejo de Manizales, lo principal que hace un concejal, hacer control político de la administración, que si un consejo es bueno puede guiar al alcalde, pero si un mal consejo se deja coactar por el alcalde. Sin embargo hay tres temas que son fundamentales para trabajar en la ciudad. El primero es la educación básica y media, tenemos que tener una cobertura completa en la educación básica y media, hoy Manizales solo cuenta con el 80% de cobertura. El tema de salud mental, una política pública articulada entre sector privado, academia y sector público, donde se logre dar respuesta eficaz a los problemas de salud mental que hoy tiene la ciudad. Y un tema de movilidad, un tema de movilidad, un programa con enfoque de cultura ciudadana, donde volvamos a tener una movilidad que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de todos los ciudadanos. Mi partido es el Centro Democrático, entonces para votar por mí se va a ubicar el logo del Centro Democrático y el número 10.